La consulta popular para la compra de dos casas en Aría por parte del Ayuntamiento no ha estado exenta de cierta polémica. Esta web donde se pedía a los ciudadanos que votaran online ha sido hackeada. Así que los casi mil votos que se contemplaron por esta vía no han podido tenerse en cuenta. La mayoría estaban de acuerdo con esta compra. Esas situaciones no están exentas de personas que no respeten las normas y que no sean muy éticas y entren y hackeen el sistema y nos distorsionen los resultados. Lo que se ha contabilizado ha sido el voto que se depositó este sábado en las urnas del consistorio donde se acercaron unas 70 personas. En su mayoría avalaron la compra de dos casas que tiene como objetivo rescatar el patrimonio local. En definitiva el Valle de Aría sea como un centro turístico y que tenga reclamos, que tenga situaciones o interés para que el visitante se quede y que haría sea un destino y no un tránsito. El consistorio espera que la compra se pueda llevar a cabo antes de final de año para poder facilitar más aparcamiento público y nuevos espacios culturales en el pueblo.